hola amantes del retro amantes del retro gaming en este vídeo voy a presentar las compritas de este mes y nada pues de fondo no tengo más juego retro pero os voy a dejar de fondo mi juego de mesa de cuando era pequeño de las tortugas ninja en tres dimensiones que es una pasada y mi batman de toda la vida que dispara pues en la especie de misil este y tiene luz en los ojos os muestro aquí el juego en tres dimensiones lo voy a abrir para que lo veáis es una pasada aquí se coloca el shredder el punto de salida las tortugas y bueno pues son las alcantarillas se van en estas son las tapas de las alcantarillas y vas levantando las tapas y te dan pues opciones combates o desafíos y por aquí pues va cayendo agua que es el peligro que al que te enfrentas así que es una curiosidad de mi infancia pues que sigo teniendo así que nada este será el juego y nada pues y mi batman y ahí quedan y nada os os presento las compritas de este mes que esperaba recibir pues otro juego más pero no va a llegar que es el de separation anxiety de spiderman y venom que lo había conseguido a buen precio es una pena la verdad que a bastante buen precio pero se perdió el envío en estos tiempos pues hay dificultades para llegar con parquetería y tal están un poco desbordados y en este caso me lo perdieron bueno empezamos ya con la primera compra street fighter alfa 2 este juego lo jugaba en las maquinitas en las arcades en la calle curiosamente estaba al lado de mi casa y el nivel en la máquina pues era bastante bajo me tiraba muchísimo tiempo con una moneda me acababa el juego y nada pues muy muy contento en tener este juego me parece que es uno de quizá el mejor juego de de peleas de la super nintendo en ese formato de combos y y especiales y movimientos especiales este es el mejor increíble que hayan llegado llegado a a llevar el port este en en la super nintendo la verdad tiene unos tiempos de carga en al arrancar los round bastante grande pero luego el juego tiene una fluidez increíble me acaba voy al juego con pues con todos los jugadores parecidos dan que era mi jugador preferido que es un cachondo la verdad es una burla a snk de por parte de capcom pero que me gusta bastante es como así ridículo cachondo y me lo acabo con dan con río con que en con con goku o con akuma o akuma es se llama un guc y creo que se llaman en japonés con chuli con no sé con sakura como ya me ha acabado me faltan los difíciles que son pues pues acabarlo con con zhang y con y con los que son un poquito más complicados en los puntos especiales a ver siguiente juego un beat'em up ninja warrior ninja warrior me ha costado pues me ha costado pues un un tercio lo que podría costar el cartucho porque tiene un roto arriba pero me es igual o sea es es un juegazo impresionante una banda sonora brutal es un juego de 10 podría ser de 11 y si tuviera dos jugadores es un es un scroll vertical un beat'em up en scroll vertical y perdón en scroll horizontal y y vamos que que me encanta este juego y lo tenía muchas ganas brutal banda sonora increíble y personajes brutales vamos muy disfrutable muy disfrutable el siguiente es otro beat'em up pirates of dark water que es un originalmente unos dibujos animados de hannah bárbara bueno y los dibujos no no los veía porque no los echaban tiene muy poquitos capítulos es una serie que no ha tenido no tuvo éxito pero tuvo muchísimo presupuesto con unos dobladores importantes pues actores importantes doblaron esta serie y le pusieron mucha pasta pero al final no tuvo éxito y nada y tiene como 21 capítulos tiene y bueno yo no había visto alguno era un vio muy pequeño pero en cuando cuando había canales pues teníamos canales de todo el mundo entonces con la antena parabólica pues veía un canal que era en alemán y echaban algún capítulo no me enteraba nada pero me gustaban bastante el este beat'em up pues tiene estos los tres personajes de la serie tienen bastantes movimientos agarres y algún golpe especial y tal y y bueno vas recolectando gemas en en diferentes mundos y vas avanzando y está bastante bien me ha gustado me ha gustado esta compra es un juego como ninja varios difícil de encontrar así que contento de tenerlo estos serían las compras de juegos del mes y pues he comprado un accesorio que tenía ganas de tener tachán tachán ojito ojito este artilugio de antaño me parecía increíble que la super nintendo tuviera un ratón para jugar algunos juegos parece que hay unos 60 juegos con los que se pueda jugar con ratón pero muy pocos disponibles en en región PAL muy poquitos la mayoría en Japón y bueno pues muy contento de tener esto porque es vamos una curiosidad tremenda y bueno ya lo he estrenado ya he jugado a su juego primigenio que es el mario paint que ya sabéis que que tengo y bueno mario paint pues una curiosidad más que otra cosa la verdad que salvo para hacer música me parece que se ha quedado un poco anticuado una reliquia sin más y tengo otro juego con el que estoy jugando actualmente que es el king arthur's world que la verdad que muy guay se juega muy bien con el ratón a este juego y este juego me está sorprendiendo me está sorprendiendo te echas unas horas jugando y bueno con la estrategia utilizar pues los arqueros y al rey arturo para para coger los en cada nivel los tesoros finales no así que nada contento estas son las compritas del mes el ratón y los tres juegos dos beat em ups más y un juego lucha más a mi colección así que contento muchas gracias por visualizar por visualizar mi vídeo y hasta otra chao chao chico